Bueno, pues inicio esta rueda de prensa, como todas las de después de las juntas de portavoces, con esa España que no ocupa portadas, pero que para nosotras es importante destacar cuáles son los avances que entendemos que se están produciendo en nuestro país o situaciones que le importan a la gente, en este caso con dos temas. Por una parte, las sentencias que hemos conocido en los últimos días al respecto de dos grandes empresas que están precarizando la vida de muchos trabajadores y trabajadoras y también nuestro mercado de trabajo, sentencias, por una parte la de Delivero que conocíamos hace poco y por otra, una un poquito más anterior, de Uber, que nosotras entendemos que son dos sentencias positivas para garantizar y defender tanto los derechos de los trabajadores y las trabajadoras como para la protección de los servicios públicos, en este caso del sector del taxi. Como saben ustedes, los tribunales han condenado por primera vez a Delivero por su modelo laboral, consideran que efectivamente los riders son falsos autónomos, que no eligen sus horarios de trabajo, que no eligen las zonas en las que trabajan, que no eligen cuánto cobran por servicio realizado y, por tanto, se están acogiendo a una figura fraudulenta, que es la del falso autónomo, que precariza el empleo y esta es la primera sentencia que cuestiona este modelo y pone encima de la mesa la necesidad de garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a este respecto. También en el Tribunal Supremo se ha cerrado la puerta a la liberalización completa de las UTC y, por tanto, es una sentencia que va encaminada, aunque para nosotros es insuficiente, a la protección del servicio público, que es el taxi. Son sentencias, como les decía, que cuestionan y condenan el modelo económico que este tipo de empresas, hasta ahora amparadas en muchos casos por políticas del Gobierno anterior, que, digo, sentencian que cuestionan un modelo económico y empresarial basado en la precarización de nuestra economía y, sobre todo, de las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Dar la enhorabuena tanto a los riders de Deliveroo que se han organizado para conseguir esta sentencia como a los cientos de miles de taxistas que están organizados también. Esto es una victoria para todos los trabajadores y las trabajadoras de este país y esperamos que se pueda seguir trabajando en esa línea y, sobre todo, también que desde el Poder Legislativo podamos legislar en la línea que las propias sentencias están marcando. También hablando de precariedad laboral, algo que va más allá de la precariedad laboral. Estamos hablando casi de condiciones laborales de esclavitud. Me refiero a las temporeras de Huelva. Mostramos como grupo parlamentario nuestra profunda preocupación. Creemos que ningún país democrático puede permitirse que existan en su país trabajadores, en este caso trabajadoras, que estén trabajando en condiciones que rozan la esclavitud. Nueve temporeras, como saben, han denunciado esa situación de explotación laboral y también de abuso sexual relacionada con su empleo. Y nosotras, además de estar trabajando de cerca con ellas para ver qué cosas podemos trasladar a nuestra acción política institucional, entendemos que también debe haber una respuesta social, como la que en este caso se está dando con esa organización de las propias mujeres trabajadoras, pero que debe haber también un respaldo social fuerte a esas reivindicaciones, porque insistimos, entendemos que en ningún país democrático se puede permitir que existan trabajadores y trabajadoras, en este caso trabajadoras, las temporeras de Huelva, en condiciones laborales de esclavitud o muy parecidas a la esclavitud. Y a partir de ahí, pues dispuesta a responder a sus preguntas. Sí, tienen. Sí. Sí, sí, dale. Sí, yo quería preguntarle sobre otro tema. Le quería preguntar por el tesorero del partido, por el señor Daniel de Frutos. Me gustaría saber por qué les acompañó a usted y al señor Iglesias el pasado 9 de mayo, durante la compra de su vivienda en Galapagar. Gracias. Gracias. Yo creo que ya hemos dado todas las explicaciones necesarias, bastantes más de las necesarias, y por tanto creo que ya hemos dado todas las explicaciones que teníamos que dar al respecto de este tema. Sí. La portavoz socialista ha anunciado que la primera proposición de ley que van a llevar al Pleno la semana que viene tiene que ver con la formación de jueces en materia de violencia de género. Quería saber cuál va a ser la posición de su grupo parlamentario. Quería saber también cuáles van a ser las proposiciones que lleven ustedes, si tienen cupo. El secretario general de Podemos ha dicho esta mañana que quería que la semana que viene mismo se aprobara o empezara el trámite para aprobar los permisos intransferibles, permisos de paternidad y maternidad intransferibles iguales, el blindaje de la revalorización de las pensiones. Quería saber si van a llevar algunas de estas dos materias. Y, por último, quería saber si ha tenido ya la oportunidad de hablar o no con Adriana Lastra y, bueno, un poco cuál va a ser el sistema de trabajo, si van a establecer alguna comunicación especial entre los dos grupos, etcétera. Gracias. La primera pregunta, Hitor. Sí. La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha dicho que va a llevar la PL de formación de jueces en violencia de género. Quería saber cuál va a ser la posición del grupo que lidera. Gracias. Gracias. Respecto a si he hablado con la portavoz del grupo socialista, con la nueva portavoz del grupo socialista, sí, hablé ayer con ella y hoy, obviamente, en la Junta de Portavoces. Entonces, pues, bueno, entiendo que tendremos una relación, como siempre hemos tenido, entre portavoces parlamentarios, parlamentarias en este caso, pues, fluida y para sacar adelante el trabajo que nos corresponde como grupos parlamentarios. Aprovecho para darle la enhorabuena. Se lo he dicho cuando he hablado con ella en privado, digamos, pero vamos, que aprovecho para darle la enhorabuena públicamente respecto a la iniciativa que llevan la semana que viene. Estamos estudiándola y veremos las enmiendas y posicionamiento que nosotros podamos tener, pero, evidentemente, esa es una de las exigencias que venían recogidas y que el movimiento feminista ha luchado mucho porque vengan recogidas y se conviertan en ley. Es una de las exigencias que viene recogida en el pacto de Estado contra las violencias machistas, contra la violencia de género, que saben que nosotras pensamos que es insuficiente, pero que, por lo menos, lo que está en ese pacto debe poder desarrollarse. Esta es una de esas cosas que muchas veces hemos denunciado que tenía que haberse puesto en marcha por el Gobierno del Partido Popular, pero que el Gobierno del Partido Popular no había puesto en marcha. Y, por tanto, cualquier cosa que sirva para concretar y hacer efectivos los acuerdos del pacto de Estado contra las violencias machistas, incluso aunque a nosotras nos parezca insuficiente e incluso aunque hagamos enmiendas en el sentido de mejorar o de ir más allá en el texto, pues va a contar con nuestro apoyo. Saben que hemos presentado también iniciativas legislativas en ese sentido como grupo parlamentario y, aunque tengamos algunas diferencias de matices o queramos ir más allá, pues estaremos de acuerdo en que se concreten esas medidas y se conviertan en ley. Respecto a las iniciativas que podemos llevar la semana que viene a pleno, no tenemos ninguna iniciativa con rango de ley y, además, les recuerdo que las dos iniciativas que nosotras consideramos de aprobación prioritaria, tanto el vínculo de las pensiones al IPC y la derogación del factor de empobrecimiento, que les recuerdo que fue introducido por el Partido Socialista y respaldado en numerosas ocasiones por el Partido Popular, como los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Ambas son dos leyes que nosotras presentamos hace muchos meses en esta Cámara. Ambas son leyes que fueron vetadas por el anterior Gobierno, a nuestro juicio, y también al del Tribunal Constitucional, de forma, al menos con posibilidad de ser, de forma injusta. Y, por tanto, ahora hemos vuelto a presentar esas iniciativas después de esa sentencia del Tribunal Constitucional y estamos a la espera de saber si este Gobierno va a vetarlas y si después, en caso de que las vetase, la Mesa del Congreso aceptase o no ese criterio. Mi esperanza es que el Gobierno actual no vete ninguna de estas dos leyes que hemos vuelto a presentar y, por tanto, podamos revertir ese injusto veto que hizo el Gobierno del señor M. Rajoy y que, en cuanto estén en disposición de ser presentadas y tengamos cupo, que saben que es escaso, pero es, pues podamos presentar esas iniciativas en pleno y puedan desarrollarse, aunque saben que ese es solo el primero de los pasos. Hay otras leyes que ya hemos presentado y que están en trámite desde hace muchos meses en el Poder Legislativo, como la de igualdad retributiva o como la de subida del salario mínimo interprofesional, que están bloqueadas por diferentes grupos parlamentarios de esta Cámara y que nuestro deseo es que puedan dejar de estar bloqueadas para que se puedan votar, decidir y pueda legislarse sobre ello. Y si hay algún grupo que no quiere que se suba el salario mínimo interprofesional o si hay algún grupo que no quiere que exista igualdad retributiva, pues que lo exprese con su voto en la Cámara, pero que no bloquee el desarrollo de esas leyes que, efectivamente, son importantes y son urgentes, de urgente aprobación para la ciudadanía. No obstante, todo el trabajo parlamentario que hagamos, cuando tengamos cupo y cuando no, y así lo estamos demostrando cuando presentamos leyes que volvemos a presentar después de que nos veten y que esperamos que ahora no sean vetadas, va a ir en la línea de ensanchar y de concretar ese horizonte de esperanza que para millones de personas se ha abierto en este país, después de que aquellos millones de personas que nunca perdieron la esperanza, que se les decía un día y otro día que no había números para echar al Partido Popular, que se les decía un día y otro día que no era posible sacar al señor M. Rajoy del Gobierno porque no daban los números para una moción de censura en este Parlamento, pues esa gente que no perdió la esperanza pudo ver cómo efectivamente teníamos razón, daban los números, era posible sacar al Partido Popular de las instituciones y ahora la tarea del espacio político del cambio es concretar y ensanchar ese horizonte de esperanza. El Gobierno de Pedro Sánchez es un paso, pero quedan muchas cosas por concretar, muchas leyes que hacer efectivas y ahí nos van a encontrar en ese camino por el cual la España del 15M toma el protagonismo y por el cual la España del 15M concreta ese horizonte de esperanza. ¿Qué tal? Buenos días. En los nombramientos de Sánchez, tanto la primera fila de los ministros como alguno más secundario, han visto ustedes algún tipo de guiño a Podemos y ¿cree usted, como ha dicho Pablo Iglesias esta mañana, que en 24 horas Pedro Sánchez se ha olvidado de quién le hizo presidente? Muchas gracias. Gracias. Yo creo que ustedes mismos existe bastante unanimidad entre los generadores de opinión, entre la opinión pública en este país, de que este es un Gobierno que, de alguna manera, sirve para contentar o para hacer guiños tanto al Partido Popular como a Ciudadanos. Decir que no es un Gobierno que está pensado para tener una relación preferente con nosotras o con alguno de las formaciones políticas de los grupos parlamentarios que votamos a favor de esa moción de censura para echar al Partido Popular y que, como consecuencia, hacía presidente a Pedro Sánchez. Es decir, una evidencia. A partir de ahí, nosotras creemos que hoy, en estos días, no es el momento de criticar a un Gobierno que todavía no se ha podido poner a trabajar y que, por tanto, todavía no tiene ejes sobre los cuales podamos valorar su acción de Gobierno. Nosotras entendemos que a un Gobierno hay que valorarlo por cómo gobierna, por las cosas que hace y, por tanto, vamos a dar un margen prudente, por lo menos que puedan empezar a trabajar, que acaban de prometer sus responsabilidades y, a partir de ahí, pues escucharán. Pero vamos, decir que es un Gobierno que hace guiños a Partido Popular y a Ciudadanos o que contenta a Partido Popular y a Ciudadanos y que, sin embargo, pues no está pensado para tener la mejor de las relaciones con aquellas formaciones políticas o espacios políticos que votamos a favor de la moción de censura que permitió echar al Partido Popular y, en consecuencia, hacer a Pedro Sánchez presidente. Es decir, una evidencia y creo que así lo están recogiendo todos los medios de comunicación y el conjunto de la opinión pública. Sí, en este sentido quería saber si consideran que Pedro Sánchez les ha decepcionado en su primer acto como presidente, que ha sido nombrar este Gobierno y a estos ministros. Y, por otro lado, quería preguntarle por la situación que se vive ahora mismo en Podemos, Andalucía, después de que la secretaria general allí de Podemos cerrara un acuerdo con IU que contraviene el reglamento estatal, según dijo Echenique. Esto ha llevado a la dimisión de una de las dirigentes que es diputada aquí y que es cercana, vamos, que compitió en Vista Alegre en el equipo de Pablo Iglesias. Quería saber si desde la dirección van a hacer algo, se van a poner en contacto con Teresa Rodríguez o ya lo han hecho o creen que, como ha dicho la diputada que ha dimitido, que la dirección andaluza capitaneada por Rodríguez está intentando crear un nuevo partido. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Sé que, respecto a esta última pregunta, que el secretario de Organización ha estado hablando con Isa Franco, en mi opinión la situación es preocupante, pero prefiero esperar a que el secretario de Organización se entere bien de qué está ocurriendo y sea él también el que les pueda contar, una vez que se haya informado bien. Permítanme la prudencia, también porque estoy aquí como portavoz parlamentaria de Unidas Podemos. Pero, vamos, sé que el secretario de Organización ya está en contacto con Isa Franco y, en cuanto tenga algo que decirles, pues estoy segura de que podrán preguntarle y les responderá como hace siempre. Respecto a los nombramientos, les digo lo mismo que les decía antes. Nosotras creemos que a un Gobierno, y en este caso también al presidente del Gobierno que nombra un Gobierno, hay que valorarlo por sus hechos, por cómo gobierna, por las cosas que propone, por las prioridades que se marca y por las cosas que hace. En ese sentido, creemos que es una evidencia, que es un Gobierno pensado para que guste más al Partido Popular y a Ciudadanos que para tener una buena relación con aquellas formaciones que hemos posibilitado echar al Partido Popular y que, como consecuencia, Pedro Sánchez sea presidente. Pero creemos, a pesar de esa valoración inicial, que es el momento de dejar que este gabinete empiece su trabajo para poder, cuando empiece a trabajar, valorar lo que hace. Y, a partir de ahí, pues entonces podremos emitir más valoraciones, que hoy no es el día tanto de establecer críticas, entre otras cosas, por esto, porque el Gobierno no se ha puesto a trabajar y, por tanto, no podemos valorar su acción de Gobierno. Sí, quería incidir en esto que ha dicho en varias ocasiones, que me argumentara por qué consideran que es un Gobierno hecho para gustar a PP y Ciudadanos. Y, por otro lado, Rafael Hernando ha pedido que Sánchez se someta al debate del Estado de la Nación, lo convoque antes del verano. ¿Ustedes creen que es tiempo suficiente para que venga a dar cuentas en el Congreso y qué les parece que no haya sesión de control la semana que viene? Gracias. Gracias. Respecto a que no haya sesión de control, entendemos que el Gobierno va a llevar muy pocos días trabajando. Entonces, lo que la Junta ha decidido hoy, por la mayoría de los grupos parlamentarios y nos incluimos en ellos, es posponer esa sesión de control a un momento, la semana siguiente, en el que haya algo que valorar y algo que controlar del Gobierno. Bueno, es algo habitual y, por tanto, entiendo que es lo lógico, a pesar de que el Partido Popular, que ha decidido subirse al monte en su forma de criticar al nuevo Gobierno, pues ahora no le guste. El mismo Partido Popular, que lleva desde 2015 sin convocar un debate del Estado de la Nación, el mismo Partido Popular al que hemos echado, pero sin que haya convocado un debate del Estado de la Nación que prometió convocar. Respecto a los guiños del Gobierno que ha propuesto Pedro Sánchez y que acaba de prometer sus responsabilidades al Partido Popular o a Ciudadanos, creo que ustedes mismos y ustedes mismas los han señalado con meridiana claridad. Por poner un ejemplo, el señor Marlaska, que no les tengo que recordar su currículum, pero que, entre otras cosas, ha planteado, por ejemplo, que los centros de internamiento de extranjeros no se violan derechos fundamentales o que estuvo a favor de condenar a activistas, a ciudadanos y ciudadanas del 15M por ejercer su derecho legítimo a la manifestación, a la protesta, a la movilización, pues creo que no es un guiño a la España del cambio, creo que no es un guiño a la España del 15M, creo que es un guiño al Partido Popular, que, de hecho, es quien al señor Marlaska ha propuesto en numerosas ocasiones para diferentes posiciones de responsabilidad. Esto solo por poner un ejemplo. No obstante, ya les digo, creo y quiero destacar esto, que hoy no es el día, tanto, aunque sus preguntas entiendo que vayan en esa línea, para criticar a un Gobierno que no ha empezado a trabajar, como para dejar que tenga, o sea, unos días, unas semanas de margen para empezar a trabajar y que lo que podamos hacer el resto de formaciones políticas y, en concreto, el espacio del cambio es no solamente valorar su acción de Gobierno, sino también poder ver si cumple o no con las expectativas que nosotros y nosotras tenemos depositadas y que, en nuestro caso, se las he dicho con meridiana claridad y les insisto en ellas. Nosotras creemos que es momento de concretar y de ensanchar el horizonte de esperanza que se ha abierto. Para que la España del cambio pueda concretarse en este país, era necesario sacar al Partido Popular, al Partido Corrupto de las instituciones. Eso era un paso. La consecuencia de este paso ha sido que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y ha nombrado un Gobierno que nosotras respetamos, aunque creemos que va a ser un Gobierno débil y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ese es un paso, pero queda mucho por hacer para que en España se puedan garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, para que haya igualdad efectiva entre hombres y mujeres, para que combatamos con firmeza la corrupción, para que resolvamos la cuestión territorial, es decir, para abordar los grandes retos de este país. Nosotras, por tanto, entendemos que toca darle un margencito a este Gobierno y empezar a valorar su acción de Gobierno y si su acción de Gobierno responde a las demandas y necesidades de esa España del 15M, de esa España del cambio, que es la que no perdiendo la esperanza, incluso cuando el propio Partido Socialista y el propio Pedro Sánchez decía que no había números para echar al Partido Popular, no ha perdido la esperanza y ha hecho posible que hoy no gobierne el señor M. Rajoy, no gobierne el partido corrupto y esté gobernando un Gobierno diferente que al menos tiene la posibilidad –que lo vaya a hacer o no es otra cosa–, pero que al menos tiene la posibilidad de responder a esas demandas del cambio, de la España del 15M, que es la que ha hecho posible este desalojo del Partido Popular del Gobierno de España. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, para no perder esa esperanza que usted señalaba, no sé si en sus conversaciones con la nueva portavoz socialista han tenido ocasión de hablar sobre el techo de gasto, que se debaterá en unas semanas. En cualquier caso, no sé si cree que van a coincidir ahí o cuál va a ser un poco la posición que defienda su partido. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Iván. En primer lugar, lo que vamos a ver estos días es un debate que se parece bastante más a la vieja política que a la situación actual entre un Partido Popular que enmienda sus propios presupuestos y un Partido Socialista que hace suyos unos presupuestos que hasta ahora no hacía suyos. Nosotras, en ese debate de vieja política, no tenemos nada que decir y vamos a mantener la misma posición que hemos mantenido. Creemos que estos presupuestos son unos presupuestos que consolidan la estafa, que consolidan los recortes, que llevan la sanidad a mínimos históricos, que responden de manera muy precaria a las demandas de las mujeres y que faltan 80 millones en esos presupuestos de los acordados en el Pacto de Estado contra las violencias machistas, que responden de forma muy precaria a las demandas de los pensionistas y las pensionistas y, por tanto, estamos en contra de esos presupuestos y lo vamos a seguir estando. Y, no obstante, en el sentido de la pregunta que hacías, es evidente que lo más importante es, en los meses que este presupuesto, si es que se aplica, vaya a estar aplicándose, podamos explorar las vías para abrir partidas de gasto extraordinario que permitan acometer algunas de las reformas urgentes que necesitan de presupuesto y ahí estaremos. Creemos que es de urgente aplicación la reforma del sistema de pensiones, no solamente para vincular definitivamente las pensiones al IPC y no solo por dos años, sino también para derogar el factor de empobrecimiento, lo cual supondría que el Partido Socialista reconozca el error que cometió al incluir, al incorporar ese factor de empobrecimiento en la legislación vigente en nuestro país. Y, por otra parte, los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, que es también una medida de las numerosas que ha puesto sobre la mesa el movimiento feminista, pero que entendemos que permitiría dar pasos importantes hacia la igualdad. Esto entendemos que se puede hacer de forma urgente y, si requiere partidas de gasto extraordinario, pues tendremos que ver, que sentarnos a estudiar de dónde se pueden sacar. Pero, efectivamente, lo más urgente, perdón, lo más importante, a pesar de que esto sea lo urgente, es que empecemos a trabajar en unos presupuestos para el año 2019 que van a empezar a debatirse ya, entendemos. Al menos eso sería la normalidad, que el Gobierno traiga entre junio y julio el debate sobre el techo de gasto. Conocen perfectamente nuestra posición ahí. Nosotras entendemos que España está en condiciones de poder dialogar y negociar con Bruselas un techo de gasto y unas condiciones presupuestarias en España que nos permitan reducir el déficit a un ritmo más lento para poder disponer de más dinero del que los españoles y las españolas consiguen aportar a las arcas públicas con el sudor de su frente para gasto social, para sanidad, para educación, para las escuelas, para los hospitales, para la atención a la dependencia, para las pensiones. Esa es nuestra posición. Eso es lo que hemos defendido en 2015, en 2016, en 2017. Lo defendemos en 2018 y lo vamos a defender para los presupuestos de 2019. Yo no he podido hablar todavía con la portavoz socialista al respecto de esto. No sé si el Gobierno está pensando tampoco en ello. Entonces, vamos a ver qué dice el Gobierno y, a partir de ahí, pues, si tenemos novedades al respecto de lo que hablamos con el Partido Socialista o con otros grupos, se lo diremos. Pero nuestra posición creo que pueden esperar, si no tiren de Meroteca, que va a ser la misma que ha sido siempre y, por supuesto, dispuestos a negociar con el actual Gobierno para ver si es posible que demostremos esta vez también –ya hemos demostrado que sí se podía y que sí daban los números para echar al Partido Popular– a ver si también podemos demostrar que es posible negociar con Bruselas un techo de gasto que permita también defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en España. ¡Gracias!